Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les traeré un contenido revelador ligado al eje central del último mensaje de la Virgen María de Medjugorje del pasado 25 de enero, en el cual la Gospa nos exhorta de manera categórica a regresar a la oración personal como único instrumento para poder contrarrestar las insidias del demonio que intenta llevarnos al pecado y la condena. En este video les compartiré otras menciones y exhortaciones históricas de la Virgen de Medjugorje sobre el valor de la oración personal que nos permitan profundizar mucho más en la verdadera esencia y significado de este concepto tan revelador. Finalmente también les compartiré una importante catequesis de Soremano el Melar de Medjugorje refiriéndose a la oración como un recurso de gracias ilimitadas con el cual podemos obtener todo lo que necesitemos. Esta explicación de Soremano el tiene un argumento principal sobre los niveles o estado de la oración y estará llena de muchas anécdotas, testimonios y referencias históricas ocurridas especialmente en Medjugorje. Antes de ver este contenido los invito a darle me gusta al video para que pueda ser difundido y alcanzado por más personas. Asimismo agradezco que puedan suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios en cada video para enriquecer más la interacción con toda nuestra comunidad. Muchas gracias. El pasado 25 de enero del año 2022 la Virgen María de Medjugorje nos dejó el siguiente mensaje. Queridos hijos hoy los invito a regresar a la oración personal. Hijitos no olviden que Satanás es fuerte y quiere atraer hacia sí mismo cuantas almas sea posible. Por eso estén vigilantes en la oración y decídanse por el bien. Yo estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Esta exhortación a la oración personal que la Virgen María nos refirió en este mensaje ha sido recurrente en otros mensajes históricos de la Reina de la Paz, como por ejemplo el mensaje del 17 de noviembre del año 1983, cuando la Virgen María dijo, recen, no se pregunten por qué siempre les pido oraciones, que vuestra oración personal se intensifique y se extienda sobre los demás. En este mensaje podemos ver un argumento bastante interesante y es que la Virgen María nos pide que no indaguemos o profundicemos en el por qué ella nos pide oraciones, sino que más bien nos centremos en intensificar las mismas y extenderlas sobre los demás, apelando siempre a la oración personal como recurso principal. También tenemos otro mensaje de la Virgen de Međugorje del 25 de mayo del año 2003, en el cual la Gospa nos exhorta a la oración personal. En ese mensaje la Virgen María dijo, Queridos hijos, hoy también los llamo a la oración. Renueven vuestra oración personal y sobre todo oren al Espíritu Santo para que les ayude a orar con el corazón. Intercedo por todos ustedes, hijitos, y los invito a todos a la conversión. Si ustedes se convierten, también todos los que les rodean se renovarán y la oración será su alegría. Gracias por haber respondido a mi llamada. Vemos también en este último mensaje, cómo se evidencia una vez más ese efecto contagioso de la oración, porque se convierte en alegría para los demás, al nosotros renovar nuestra oración personal, estaremos intensificando y extendiendo ese mismo gozo en las personas que nos rodean. Asimismo, el 25 de enero del año 2010, la Virgen María refirió otro mensaje que apela a la oración personal. En ese mensaje la Virgen María dijo, Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes el tiempo de la oración personal, para que la semilla de la fe crezca en vuestros corazones y crezca en el testimonio gozoso a los demás. Yo estoy con ustedes y quiero exhortarlos a todos, crezcan y regocíjense en el Señor que los creó. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje podemos rescatar principalmente esa mención que hace la Virgen María del valor de la oración como recurso de crecimiento y regocijo en el Señor que es nuestro Creador. Por lo tanto, la oración resulta un recurso ilimitado de gracias espirituales. Finalmente, también tenemos un mensaje del 25 de julio del año 1997, donde la Virgen María una vez más hace mención a la importancia de la oración personal. En ese mensaje la Virgen María dijo, Queridos hijos, hoy los invito a acoger mi invitación a la oración. Deseo, queridos hijos, que en este tiempo encuentren un lugar para la oración personal. Deseo guiarlos hacia la oración del corazón. Solo así comprenderán que vuestra vida está vacía sin oración. Descubrirán el sentido de su vida cuando hayan descubierto a Dios en la oración. Por eso, hijitos, abran la puerta de sus corazones y comprenderán que la oración es alegría, sin la cual no pueden vivir. Gracias por haber respondido a mi llamado. En términos generales, podemos ver, a partir de las referencias anteriormente mencionadas de la Virgen María sobre la importancia de la oración personal, que esta forma de oración es indispensable para alcanzar las gracias de Dios, y que solo a través de la oración personal se pueden alcanzar todas las peticiones e intenciones que le solicitamos al Creador. Con respecto a este argumento de la oración como recurso inagotable de gracias, a continuación les comparto en castellano una reveladora catequesis de sobre Manuel Melar de Međugorje hablándonos sobre la oración y cómo ésta nos permite alcanzar todo lo que necesitemos. Queridos hermanos, a continuación les quiero compartir una anécdota de cuando me invitaron a una conferencia en Estados Unidos, y es que cuando me dieron el tema sobre el cual yo iba a intervenir en esa conferencia, me asusté un poco. Y es que me dijeron que tenía 50 minutos aproximadamente para hablar sobre el tema de la oración. Un tema tan vasto, un tema tan profundo, que realmente yo necesitaría un mes completo para hablar en profundidad sobre la oración. Y todo esto me estresó bastante, estaba muy ansiosa al respecto. Entonces me puse a orar, recuerdo que subí hasta la colina del monte Potbordo en Međugorje, precisamente en un lugar donde la vidente María Pavlovich me había dicho de ir. Un lugar en el que de manera particular la Virgen María se le había aparecido a ella. Entonces recuerdo que ese día fui a orar allí en ese lugar de la colina, pidiéndole a la Virgen María que me iluminase para poder hablar bien sobre este tema de la oración. Y en ese momento, mientras oraba, sentí que el Señor puso un regocijo, una calma en mi corazón. Y realmente cuando nosotros hablamos de la oración, nos damos cuenta que la Virgen María, especialmente en Međugorje, ha venido a exhortarnos insistentemente en este argumento. Ella en muchos mensajes nos dice siempre, oren, oren, oren. Y es que en cada oración nueva que hagamos, vamos como adquiriendo una profundidad mucho más grande a través de la oración en nuestra alma. Y es que en la oración, queridos hermanos, ustedes van a encontrar la más grande alegría. La alegría del alma es la oración, porque la oración representa una auténtica comunicación con Dios. Y eso nos permite degustar mejor aquello que viene del cielo. Hermanos, hay que decir que existen diferentes estados o niveles de la oración. El primer nivel es aquel nivel de oración donde, como todo creyente, sabemos que Dios es bueno, que Dios existe, que Dios es poderoso, que es nuestro Padre, y que nosotros no somos huérfanos, sino que tenemos a ese Dios que vela por nosotros. Este nivel de oración nos permite ser conscientes de que tenemos a Dios que es nuestro Creador y que es un Padre bueno. Y como sabemos que tenemos a ese Padre, procedemos a través de la oración a pedir cosas como si fuéramos sus hijos. Y es por eso que muchas personas oran pidiéndole a Dios, por ejemplo, Señor, sáname, cúrame. Señor, permíteme tener un buen trabajo. O regálame un buen carro. Señor, permíteme tener algún hijo. Y son este tipo de peticiones donde solicitamos a Dios cosas puntualmente. Y esto no está mal, queridos hermanos, porque sabemos que Dios nos ha dicho a través de su Sagrada Escritura, su Santa Palabra, que pidamos y recibiremos. Y es que en este nivel de oración accedemos a Dios como nuestro Padre, un Padre que se preocupa por nosotros y solventa nuestras necesidades. No olvidemos un mensaje de la Virgen María cuando, en una ocasión dijo, Ustedes son un mundo único ante los ojos de Dios Padre. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el Señor mira y observa las necesidades de cada alma. Así que entre las miles de millones de personas que existimos en el mundo, cada una tiene una forma particular de pedirle a Dios y también cada una de manera particular tiene una forma de sufrir. Y es que Jesús asumió todas las formas de sufrimiento en su mortificación. Todo eso se consumó en un solo sacrificio, que fue su muerte en la cruz. Entonces, volviendo al argumento principal, decíamos que tenemos un primer nivel de oración, ese primer nivel en el cual solemos pedirle cosas a Dios, incluso a veces especificando el cómo, diciéndole a Dios lo que necesitamos, cómo y cuándo lo requerimos. Pero hay que decir, queridos hermanos, que este primer nivel de la oración es un nivel un poco frágil, porque muchas veces cuando no recibimos aquello que solicitamos a Dios o cuando no vemos cumplidas nuestras solicitudes, podemos caer en desesperanza y podemos empezar a dudar. Y es cuando escuchamos personas diciendo que han perdido la fe porque le pidieron a Dios curación por algún hijo y esta no cedió. O personas que dicen, Dios escucha a todo el mundo, pero a mí nunca me escucha. Y entonces caemos en este murmullo que nos susurra el enemigo, que nos susurra el demonio en el alma. Y empezamos a hacer razonamientos errados, como por ejemplo, si Dios no me escucha, entonces no le importo a Dios, entonces Dios no es un padre misericordioso o Dios no es bueno. Y es allí donde el maligno empieza a través de su veneno a incidir e influenciar nuestra mente. Podemos decir que esta primera forma o nivel de la oración, o este primer estado de la oración, es el estado que caracteriza a la gran mayoría de los cristianos. Ahora, queridos hermanos, cuando pasamos al segundo estado o nivel de la oración, es un estado en el cual estamos más iluminados por Dios, un estado en el que antes de expresar nuestras necesidades o peticiones a Dios, nos preguntamos durante la oración, ¿será que Dios está de acuerdo con esto que estoy solicitando? ¿Será que esta solicitud mía también hace parte de su voluntad? ¿Será que esto es lo que quiere Dios para conmigo? En este estado nos preguntamos realmente si estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, si realmente lo que queremos hace parte de los designios de Dios. Y la clave de este segundo estado de la oración es que nosotros nos sometemos principalmente a la voluntad de Dios. Renunciamos a nuestra propia voluntad para permitirle a Dios que se haga su designio y no el nuestro. Una vez que nosotros logramos ajustarnos a la voluntad de Dios, veremos cómo la paz empezará a envolvernos. Y es que la verdadera paz solamente llega cuando nosotros estamos en consonancia con la voluntad de Dios. Porque estamos aceptando y nos estamos dando cuenta que Dios tiene un plan de vida, un proyecto de vida único para cada uno de nosotros. Y solo de esta manera entenderemos que no habrá discrepancias entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere para nosotros. Y el demonio, el maligno, sufre especialmente cuando las personas accedemos a ese segundo nivel de la oración. Y es que el plan básico del demonio consiste en influenciarnos a través del temor. Porque el temor nos roba la paz. Y el temor lo alimenta a través de las preocupaciones que muchas veces nosotros extendemos desde nuestra imaginación. Si nosotros no aceptamos o le tenemos miedo a asumir la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces el demonio estará ganando. Pero si nosotros nos ajustamos y acogemos la voluntad de Dios, veremos la alegría. Porque aceptar la voluntad de Dios es la más grande alegría que podemos degustar en esta tierra. Porque Dios es nuestro creador y Dios nos conoce incluso mejor que lo que nosotros mismos creemos conocernos. El plan de Dios para con nosotros es conducirnos, en definitiva, hacia sus brazos y la felicidad eterna en el cielo. Si nosotros no acogemos esa voluntad, corremos el riesgo de alejarnos en el trayecto y poder así condenarnos o terminar en la instancia del purgatorio. Pero cuando aceptamos su voluntad, Él pondrá todos los medios necesarios ante nosotros para que vayamos directamente a sus brazos. Y es que el gran secreto o la felicidad en esta tierra es poder aceptar todo aquello que Dios nos da y todo aquello que nos brinda. Una vez que alcanzamos este segundo estado de la oración, crecemos a través de la devoción al Señor, a través de la oración, ponemos realmente a Dios en el primer lugar de nuestra vida y estamos prestos no solamente a hablarle a Dios, sino también a poder escuchar lo que Él tiene para decirnos. Ahora quiero contarles una anécdota o un testimonio sobre el cómo funciona a este segundo nivel de la oración en nuestra vida y puntualmente lo voy a hacer con un caso acá en Međugorje con la vidente Miriana. Miriana, para los que no saben, es la vidente quien recibió de la Virgen María la petición especial de orar por aquellos que aún no conocen el amor de Dios. Y un día, Miriana estando en su habitación, estaba, luego del mediodía, esperando la aparición habitual de la Virgen María. Pero ese día no se le apareció la Virgen María. Por el contrario, se le apareció un ser distinto, la figura de un hombre muy bien parecido, un hombre muy atractivo, muy bien vestido. Y este hombre le dice a Miriana, Miriana, ¿sabes algo? Tú no deberías seguir todas esas cosas que te dice María. Porque si le sigues haciendo caso a ella, te van a venir cosas muy malas. Vas a sufrir mucho. En cambio, tú lo que debes hacer es seguirme a mí. Y si tú me sigues a mí, yo te voy a dar mucho amor. Pero como la vidente Miriana era una persona muy devota a la Virgen María y muy cercana a sus exhortaciones, no cayó en esta trampa y simplemente le dijo a esta figura masculina que no. Y justo en ese momento cuando Miriana le dijo que no, este personaje gritó de una forma bastante intempestiva y automáticamente asumió la figura del demonio y desapareció. Y Miriana quedó bastante perpleja, quedó un poco asustada. Recuerdo que cuando me contó, relató ese suceso, me describía a esta persona más allá de ese carácter atractivo y de esa belleza física que tenía una mirada penetrante con unos ojos rojos donde parecía que hubiese fuego. Al rato, luego de esa aparición del demonio Miriana, se apareció la Virgen María y la Virgen María le dijo, Miriana, discúlpame por haber permitido esa experiencia. Pero se permitió porque necesito que entiendas que el demonio existe y que él quiere engañarlos, él quiere poner tretas en ustedes, quiere poner trampas. Él es el principal autor de los divorcios, de los infanticidios, de las drogas, de las guerras, de las divisiones. Y fue en ese momento cuando Miriana realmente dimensionó que evidentemente lo que se le había aparecido ese día había sido la presencia del mismo demonio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el demonio intentó desviar a la vidente Miriana y ponerla de su lado? La trampa del demonio básicamente consistió en decirle que si ella seguía a la Virgen María iba a padecer, iba a haber sufrimiento y padecimiento. En cambio, si lo seguía a él, él podía ofrecerle el amor o los placeres de este mundo. Y eso mismo es lo que hace el demonio con la gran mayoría de los cristianos. Lo que hace es inducirle un razonamiento de que seguir a Dios es sinónimo de padecimiento y sufrimiento y a través de infundir este temor aleja a los cristianos de Dios. Y este miedo de sufrir o este miedo al sufrimiento es lo que paraliza a mucha gente y hace que en definitiva se aleje de Dios. Y asumen como si Dios fuese una especie de tirano que lo único que quiere procurarnos es padecimiento y dolor. Y es ese miedo el que el demonio aprovecha para decirnos que realmente la vida es otra cosa, que la vida hay que disfrutarla. Pero lo que no nos dice es que si tomamos esa vida fácil, llena de placeres o del mundo, prácticamente nuestro final va a terminar siendo un desastre. Por eso es que nosotros debemos vivir bajo la voluntad de Dios porque de esta manera nos extraemos del entorno y de las preocupaciones cotidianas de lo que ocurra a nivel político, económico, social y estamos siempre con la certeza de que Dios nos va a procurar el día a día y cada una de las necesidades cotidianas serán solventadas. Y es que esta es la verdadera confianza en Dios. este abandono de confianza en el Señor es la verdadera clave de la alegría y la felicidad. Esta alegría espiritual es muy diferente a ese entretenimiento pasajero que nos viene de los placeres del mundo. Entonces, queridos hermanos, podemos decir que este segundo estado de la oración ya es un estado que nos acerca a una situación de santidad. pero ustedes se preguntarán, entonces, si con el segundo estado de oración ya alcanzo cierta cercanía a un estado de santidad, ¿qué vendría siendo entonces un tercer nivel o estado de oración? En este punto hay que aclarar que el primero y segundo estado de la oración tienen que ver con una decisión personal de nosotros, es decir, somos nosotros los que tomamos la iniciativa a través de la conversión y la decisión de profundizar en el primer y segundo estado de la oración. Pero el tercer estado de oración es un estado en el cual nosotros no tenemos ningún mérito, sino que depende más de la voluntad de Dios o que Él tome la iniciativa para acercarse a nosotros. El tercer estado de oración básicamente consiste en que Dios al ver que nosotros nos decidimos completamente por Él y nos abandonamos completamente en Él. Él se da cuenta de nuestra total fidelidad a Él y este es un estado que caracteriza mucho a las experiencias místicas que es cuando Dios directamente va a poner su corazón directamente en nuestro pecho. Es como si nuestro estado de compenetración con Dios fuese tan fuerte que Él es capaz de compartir su corazón con nosotros. Por ejemplo tenemos el caso de San Pablo que decía es Cristo quien vive en mí. Es decir San Pablo sentía que compartía su corazón con el corazón de Cristo y recordemos que San Pablo padeció mucho sufrió persecución estuvo esclavizado estuvo prisionero pero siempre estuvo lleno de determinación de convicción hasta el final de su vida porque compartía su corazón con Jesús. realmente hay personas que han alcanzado ese tercer estado o nivel de la oración y básicamente encontramos como ejemplos muchos místicos a través de la historia y no solo místicos sino también personas comunes y corriente que han alcanzado este nivel por ejemplo aquí en Međugorje he conocido a varios ¿y qué significa que una persona haya alcanzado este tercer nivel de poder compartir el corazón de Cristo dentro de sí? primero que todo es una persona que no tiene absolutamente miedo de nada es una persona que no le teme a nada o a padecer ningún sufrimiento es una persona que en todo momento siempre está feliz le pase lo que le pase esta persona siempre se mantiene contenta la clave es siempre estar felices contentos a pesar de lo que nos pueda llegar otra característica de estas personas que han alcanzado el tercer estado a nivel de la oración es que sus oraciones siempre son escuchadas siempre dan frutos y esto tiene una explicación muy sencilla y es que es la oración de Jesús mismo a través de su corazón miren por ejemplo el caso del padre Pío en San Giovanni Rotondo el padre Pío cuando oraba lograba a través de su oración o su intercesión cosas increíbles milagros en las personas y es porque compartía el corazón de Jesús y este tipo de personas no solamente no tienen miedo de nada sino que no hay nada que los pueda detener son personas que no temen al martirio así como Jesús mismo no temió a su martirio cuando nos redimió a nosotros tenemos que tener presente que el sufrimiento tiene un valor redentor que el sufrimiento no es algo malo si viene de Cristo y recordemos que el sufrimiento fue el que en definitiva redimió al mundo cuando Cristo lo padeció así que este tercer estado de la oración es una unión íntima con Jesús a través de su corazón y uno a veces se pregunta cuando ve a este tipo de personas porque siempre está feliz y es porque mantiene esa comunión íntima con el corazón de Cristo y estas personas al compartir el corazón de Jesús están en un estado de paraíso o de cielo que no hay nada que lo circunde ni persecuciones ni señalamientos ni cualquier calamidad o situación enfermedad que lo saque de ese estado son personas que no necesitan hablar para dar testimonio son personas que con su sola presencia ya irradian el paraíso aquí en la tierra porque logran esa paz y esa paz se convierte en un estado de sus almas y esa paz se irradia a todos los que lo circundan son personas que deslumbran y atraen porque despliegan todo lo que es la Santísima Trinidad porque la tienen dentro de ellas es cierto que humanamente la mayoría de las personas temen al sufrimiento especialmente aquellos que han padecido enfermedades pero si nos vamos al caso de los santos o las personas más entregadas espiritualmente son personas que no temen en absoluto al padecimiento porque han aprendido a encontrar en el sufrimiento ese elemento que los conecta con Jesús en su pasión y para estas personas la alegría en medio de la aflicción es el amor y es que el cielo es el amor ese amor recíproco que nosotros emanamos y recibimos y entre más expresemos amor más lo recibimos y les pongo otro ejemplo aquí en Međugorje el ejemplo del evidente Visca ustedes saben que Visca es casi que una profesional de las enfermedades porque ha padecido muchísimos padecimientos y quebrantos de salud recuerdo un día que le diagnosticaron un tumor en la garganta y habían programado una cirugía y recuerdo que en los instantes previos a esa cirugía ella seguía completamente sonriente y radiante ella me decía Sore Manuel es que este padecimiento para mí es un regalo porque es algo que me aproxima al sufrimiento y este sufrimiento puedo ofrecérselo a Jesús por lo tanto no veo este tumor como algo malo sino como un regalo y esto es algo extraordinario porque implica comprender que no importa el sufrimiento o el padecimiento sino el amor de Dios que tenemos en nuestro corazón y cuando el amor de Dios arde en nosotros no tenemos miedo de nada el amor de Dios es tan fuerte que no importa ningún sufrimiento porque el sufrimiento se vuelve nada en comparación con el amor que nos viene de Dios y lamentablemente este amor es algo que el mundo no entiende porque está muy alejado de Dios muy alejado de la Virgen María si el mundo no conoce a Jesús entonces cae en la desesperanza y es que el sufrimiento sin Jesús es sinónimo de desespero pero el sufrimiento con Jesús es un detonante para ir al cielo y estas personas que ya logran acceder a ese tercer nivel o estado de la oración son personas que saben que por compartir ese corazón con Jesús son personas que a través de su ofrecimiento podrán salvar o ayudar a redimir gracias a Jesús a muchas personas pueden ser cinco diez cinco mil millones pero son personas que a través de su ofrecimiento pueden encontrar la redención de Dios pensamos pensemos en ese valor del sufrimiento pensando en santa Teresa pensando por ejemplo en santa Faustina Kowalska pensando por ejemplo en la madre Teresa de Calcuta todo lo que les tocó padecer y finalmente terminaron alcanzando esa santidad y esa felicidad eterna por ejemplo también tenemos al padre Pío que es un caso bastante cercano en tiempo a nosotros una persona que experimentó muchos fenómenos místicos pensemos también en la mística francesa Martha Robin que padeció muchas veces el martirio y la pasión de Cristo es increíble cuando uno hablaba con ella y estando en ese estado de padecimiento profundo la alegría que irradiaba a pesar de lo que estaba sufriendo pensemos en que muchos de estos santos o místicos estuvieron tan cercano al corazón de Cristo que incluso recibieron ese don de los estigmas y en este punto quiero aclarar que no necesariamente toda persona que alcance el tercer estado de la oración necesariamente tiene que manifestar estigmas porque también existen estigmas invisibles en términos generales queridos hermanos lo que hay que entender es que ese carácter místico depende de nuestra conexión con Dios en términos de amor y todo este argumento de los tres niveles de la oración podemos encontrarlo en mensajes recurrentes de la Virgen de Medjugorje cuando nos dice queridos hijos oren 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 nos dice tres veces oren y cada uno de estos de estas menciones a orar podemos representarla con cada uno de los tres niveles el primer nivel esa oración de diálogo con nuestro padre el segundo nivel esa oración en la cual nos sometemos y aceptamos su voluntad y el tercer nivel el nivel en el que esperamos que Dios nos conceda compartir su corazón con nosotros y en eso consiste aceptar el plan que tiene Dios para con nosotros y con esto me despido queridos hermanos trayendo a colación otra vez ese mensaje de la Virgen María que nos dice oren 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 porque a través de la oración encontraremos la alegría aprovecho el contexto de este video para invitarlos a ver en mi canal el video sobre la última entrevista de la vidente María Pablo hablándonos más en profundidad sobre el último mensaje de la Virgen María de Međugorje al final de este video les dejaré el link con la miniatura para que puedan verlo y aprovechar su contenido por último los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente muchas gracias y las notificaciones las notificaciones Gracias.